hola a todos y a todas hoy vengo con el room tour de un ladito de mi taller vale os enseño aquí es donde pongo los cartones pues que luego les doy uso para crear alguna cosa vale aquí debajo tengo todo lo que es el cartón pluma y cartón durito pero eso es lo que compro pues en bazares o en tiendas especializadas después en este armario que veréis ahora para más tarde puse unos colgadores y para pues colgar cosas que a lo mejor no sabes dónde ponerla este es el estuche que uso para cuando tengo que hacerlo del embose después tengo aquí lo que es el fieltro que está colgado y la goma eva a una madera que tengo arriba en el techo valen donde tengo arriba cartulinas más grandes y otro colgador con todas las telas y algún expositor y algunas lanas la verdad es que las tengo aquí porque así para mí es llegar ver el color y cogerlo vale para mí es mejor que meterlo en cajas que luego muchas veces no sabes ni dónde las tiene porque tengo yo por ejemplo tengo muchas cosas entonces acumular cajas para mí es más complicado después arriba aquí arriba del todo en la madera tengo mis expositores de los collares algo de papel de regalo que no me cabe en la cajita donde los tengo algo de los tengo algo de goma eva mi goma eva en grande algo de cartón pluma y el relleno de los muñequitos que hago con un centro después este es el armario que os voy a enseñar y bueno aquí arriba del todo tengo en esta cesta de aquí tengo hilos posibles a lo mejor que no me cabe en otros sitios donde los tengo algunos cartoncitos de los sellos esas cosas porque eso me los guardo por si tengo que hacer alguna cosa todo lo de allá atrás es jama en tamaño grande como un tamaño pequeño el bote también es de jama pero el de ikea y estos son cajas vacías después en este armario tengo un poquito de todo arriba del todo pues tengo lo que son las chapas que me ha ido juntando mis padres o oído yo juntando flores y cositas que he ido comprando pues a lo mejor en mercería algunas creaciones que he hecho con con fimo alcohol hilo para hacer bueno yo lo uso para hacer pulseras por si no se ve bien es el hilo este de hacer ganchillo pero de colores vale luego bueno aquí lo veis con la del ratón entrelazada de 4,5 milímetros pues de diferentes colores aquí tengo las espirales para encuadernar y cosas de la marca de la mixo vale y esta anilla nuestra espiral que es demasiado larga y no me cabe en esa cajita después en este estante pequeñito pues tengo todo lo que es rocallas y eso este aunque pone mi yuki es por error pues son rocallas en tamaño un poquito más grande pero estas no son las rocallas para hacer anillos de barboski ni nada estas son las que uso para los telares igual que estas estas no tengo bolas tengo un poquito de todo si alguna queréis que lo enseñe con detenimiento me lo decís es que si no se me va a hacer el gris super largo aquí tengo los extras estos de coser o de pegar más bolitas a ver por encima para que lo podáis ver mariposas campanitas bueno pues eso un poquito de todo la verdad es que este armario lo compre creo que con Carrefour lo compre con otras intenciones pero me vino super bien para mi taller después tengo aquí pues a ver tengo más cosas de bisutería que otras cosas pues aquí tengo todo lo que tengo del dorado bolas cierres para hacer collares tapanudos bueno pues ese tipo de cosas las maderas que uso para o para hacer el sello con goma o para hacer el sello con la siluette y lo pongo o para hacerlo de entintar con las tintas de distrés vale después tengo los recambios de mi pizalla esto que os enseñe que para es para para pasar el hilo o para hacer yo lo uso para hacer tarjetas y esas cosas luego eso de aquí ya os enseñe en la anterior compra y lo de atrás son las carpetas que tengo del aviso aquí tengo mis pegatinas de regalo estos son unos cierres imantados que uso pues para hacer las carpetas para que estén mejor cerradas vale son cierres de bolso de todas formas estos son los brillantitos que uso para el cimo y luego pues aquí tengo cosas para las pulseras el tono trateado olas de varios tamaños anillas los cierres estos que se llaman de cocodrilo en tono plateado y en tono dorado los mismos pero ya en plateado bueno yo las llamo casquilla vale yo lo pongo para cuando hago pulseras o collares entre perla y perla para que quede más bonito eso por aquí la verdad es que hay que ponerlo todo en su cajita porque si no lo hago si no tengo toda la casa llena de cajitas pequeñas entonces prefiero en compartimentos como estos aquí tengo mis acuarelas y luego tengo estos que lo compro hace tiempo aquí tengo todo lo que es agujas broches para hacer pintas para las niñas aquí tengo lo que es algún marca página llavero agujitas todavía para los broches pasadores en este otro tengo todos los camafeos a mi me encantan y los uso mucho para el cimo y en la otra parte tengo cadenas cadenas pues que voy comprando eh rollos y me van sobrando trozos entonces las voy poniendo en instaladas y en este y aquí grandote tengo todos los chas vale por infantil por flores por el osito de toux por los búhos vale y aquí tengo en tamaño un poquito más grande vale y ahí detrás las etiquetas que compre en el link y ya las he vale después en este tengo unos abecedarios que compre en un bazar hace tiempo tengo entrepiezas de cerámica figuras de madera y abecedario estas son bolitas que tengo de cristal de vidrio estas también bolas de perlas o esas que ojo de gato me parece que se llamaba la verdad es que este tipo de cosas tengo muchas porque yo me dedico a hacer cosas pulseras pendientes anillos sortijas estas son de otro tamaño todas estas cosas las he ido comprando por internet en tiendas pues como ebay en ebay vos lo sabéis que a veces compras 500 bolas vale si por precios muy reducidos pero a lo mejor tienes ya 500 bolas rosa y a lo mejor solo necesitas 3 bolitas que es lo que ha pasado y luego ya están las flores de resina luego aquí como veis son bolas de entrepiezas vale son bolas que tienen un a ver yo siempre las he buscado así con un grosor para que me quepa lo que es el cuero porque es que si no hay bolas que no cabe nada luego estas si que son bolas variadas a ver si lo puedo abrir estos son los que mas uso que ya vienen con su cadenita y todo el abecedario este de colores que me vienen super bien para hacer marca página con los nombres y todo eso estas las uso estas las uso estas de aquí abajo son acrílicas y luego estas las uso mas bien para navidad aquí en esta caja de esta cajita a ver si puedo abrirla tengo todos los botes que tengo de cristal aquí tengo todas las bolas acrílicas que he ido guardando que me han ido sobrando muchas también son de collares pues a lo mejor que compramos y ya después no te gustan pues lo que hago es quitarlos y guardarme lo que son las bolas a mi madre a lo mejor tiene cosas que no le gustan y bueno pues al final acabo deshaciéndolo y haciéndome guardarlo estos son los extras que tengo que son para pegar más perlas estas son bolas para pulsera entre piezas para pulsera de diferentes grosores de diámetro son entre piezas para pulsera después esto es lo que compre en la última compra que es el relleno para las pulseras estas de las mallas y esto lo quiero para hacer para probar a hacer el show touch y esto es lo mismo unas extras que tengo en pequeñito y el relleno y aquí esto ya creo que os lo enseñe que son los cuadritos de madera que os comenté que hago para entintar las tintas de estrés vale después en este último estante tengo pues cosas que hay veces que no sabes ya ni donde ponerlas entonces las dejo aquí aquí por debajo tengo el pegamento que cumple en el cortible para la siluete cápsulas ya aplastadas y sombras de ojo que ya no las uso pero las uso para el cimo para dar borillo lo que sea o hacer cosas o para usarlo como tipo perles para lo de embosar polvos de estalco para cuando hago la masa esa de relieve la pasta personal y este me lo compré para la base esta de corte de la siluete pero vamos malo no lo siguiente no pega si quieres pegar papel con papel vale pero para la base de corte de la siluete yo no lo aconsejo vale caro y no pega ya os lo digo a mí por lo menos no me ha dado resultado ninguno en esta cajita de aquí tengo pues las esponjitas para entintar y velcro en esta cajita de aquí tengo un poquitito de todo y luego en estas tres últimas son cápsulas que he ido comprando o pidiendo a familiares que tienen la máquina vale después aquí arriba tengo una lija y unas cucharillas y palitos pues para hacer las pastas o lo que sea aquí tengo lo que es para el carvado de sello de las gomas pues voy probando y haciendo cosas aquí tengo un poquito de hilos de muchas formas de hilos de alambre de aluminio de silicona aquí tengo un poquito de jamas en pequeñito pues que lo he comprado por repetición entonces como todavía tengo pues me los voy guardando y el grande igual ahí tengo el jamamini vale y ahí debajo letras en goma eva que he ido comprando la verdad es que a mí me gustan mucho las letras de goma eva porque le puedes dar bastante peso aquí tengo todos los hilos estos de papel aquí tengo los rotuladores de la silueta y luego rotuladores y bolis de gel que he ido comprando también para usarlos con la silueta aquí tengo los blue color que la verdad es que son súper chulos para hacer fondos en tarjetas y eso mejor que las acuarelas aquí tengo todos los glitter y purpurinas aquí tengo mis bolsitas de papel y algunas de plástico y bueno y lo de allá abajo son cajetas con cartón que me van sobrando y eso y las guardo por si lo tengo que utilizar pues para yo que sé para algo aquí en las puertas tengo también enganches de estos pues cosas que vas comprando y a lo mejor no sabes en ese momento donde ponerlo y aquí tengo mis lanas que por ahora no las he buscado hueco o mis lazitos bueno por este lado ya está después entre armario y armario la verdad es que me sobraba una ranura entonces lo que he hecho es ir poniendo pues todos los cueros y lazos y hilos pues que para mí cuando tengo que hacer pulseras y eso me es más cómodo venir agarrar la caja y llevármela al sitio que sea vale en este otro armario tengo un poquito tipo popurrí tengo estas cajetas que le que le cuando mi hijo se terminó los lacasito por si me sirve para algo todas estas son todas estas son esta y esta son pues cortadores que tengo para el fimo y en la de allí del fondo vale son trocitos de fimo que tengo pues de paquete que vas abriendo para no usar los nuevos vale en este cajón que tengo aquí si puedo abrirlo tengo fimo nuevo moldes de fimo cajitas de madera palitos de madera tengo también los aceites para ablandar el fimo tengo también los aceites para ablandar el fimo y después en este aquí ya tengo las tizas que compro en el lidl o en el aldi depende de donde salgan algunos sellos de estos de caucho o de goma de la marca aladine estos los tengo para hacer botones luego estas son las herramientas que tengo de we are memory tengo todas las esquineras lo de los botones estas son de a ver de artemio me parece las de hacer el agujerito la verdad es que para cortar papel y eso bien pero si vas a cortar tartón o algún material no sirve entonces por eso me compré estas tres que os enseñé en anteriores vídeos vale en este cajón de aquí azul tengo a ver cinta de doble cara pues que he ido comprando en bazares vale y en este botecito de aquí tengo lo que es la tijera de ciza algún pincel y lo de la pistola de calor allí al fondo tengo cosas que pues que me van sobrando y no sé dónde ponerlas y las voy poniendo en esa esquinita mis bases de metraquelato y luego algunos sellos y algunos troqueles para la vixo en este cajoncito en este cajoncito de aquí tengo mis sellos de madera la verdad es que compré unas cajetas de los chinos también sube bien porque yo las abro y las puedo y lo puedo ver así así es el sello que tengo o el sello que no tengo luego aquí en este cajoncito azul también tengo mis papeles de pequeñitos que he ido enseñando en compra mi cuaderno de hacer dibujo mis cajitas si tengo que hacer algún detallito y tal en este en esta cajita de plástico tengo todas las bolsas de plástico aquí debajo tengo un popurri en este de aquí tengo un popurri pulseras y cosas que yo haciendo mis tijeras de forma y accesorios para el pelo en esta parte de armario tengo revistas de que ya no las han vuelto a sacar las del taller son tipo ala de crea con avalorios y bueno y mis cintas que no sabía al principio que hacer con ellas y al final busque la forma de tenerlas así así yo que necesito la cinta pues saco el cajoncito y ya busco el color que es este cajón está vacío y aquí ya tengo lo que es el acetato y algunos rotuladores de pintura en ese de allí tengo mis libretas bueno esta cosita de organizar que lo compre en el Aldi en los armarios de mi cocina molesta muchísimo entonces bueno para algo así y algunos pegamentos que más uso pues me viene súper bien tenerlos aquí y se me había olvidado enseñaros que había puesto luego así enganchados con esto y un palito de estos de madera alguno vale pasa que así no se verá abrimos el armario y en la parte de arriba tengo un poco horrible todo lápices de colores tintas que usaba al principio estas de los chinos cintas de estas de navidad para el árbol cosas que me van sobrando y no sabes dónde ponerla al cajón y se van después en este tengo mis tintas que he ido haciendo con alcohol mis cosas que a lo mejor tengo que arreglar o que ya he hecho después en este último tengo pues las bases de silicona de la siluete para hacer sello vinilo de textil en tono azul para la siluete esto es para hacer pegatinas para limpiar mi pantalla algunas servilletas bastoncitos de plata cosas de librería y eso pues más bien las compro para mi hijo lápices gomas etcétera e imanes vale y bueno y arriba del armario tengo algunas servilletas que las uso para cuando tengo que pintar y eso cajas de cd que los uso si tengo que comprar o compro algún troquel o eso pues voy usando las de ahí bueno pues esta ha sido la primera parte de mi room tour y bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego pico do 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 do